¿Cómo podemos ver diferentes situaciones de desequilibrio y diferentes ejercicios que vamos a poder aplicar en nuestros entrenamientos personales o en nuestras clases dirigidas? Como es lógico, vamos a empezar viendo ejercicios sencillos que al usuario final de nuestro gimnasio, de nuestro club deportivo, no le cueste un trabajo excesivo el realizarlo. El equilibrio debemos tener en cuenta que es una cualidad que es entrenable y va a ir mejorando con el tiempo según vayamos realizando estos ejercicios en nuestras sesiones. Quizás una de las cosas más importantes a la hora de hacer estos ejercicios también es tener la propriocepción suficiente como para poder activar de forma voluntaria la musculatura estabilizadora. Sobre todo, toda la faja abdominal, el transverso, bueno, suelo pédico, transverso y musculatura estabilizadora de la columna vertebral. Eso nos va a ayudar mucho a la hora de convertir estos ejercicios en muy efectivos y además con un cierto margen de seguridad importante. Simplemente levantando un pie del suelo ya estoy sometiendo a mi organismo a un desequilibrio que está obligando a mi cerebelo a utilizar estos tres sistemas controladores del equilibrio para estabilizarme. Si yo abro los segmentos en abducción, pues ese equilibrio es aún mayor. Si yo subo de puntillas, pues aún será mayor la dificultad que tengo que vencer para mantener esa estabilización. Entonces, ejercicios sencillos. Simplemente desde un pie, elevas una pierna arriba flexionando cadena y rodilla y llevas delante. Puedes repetir este ejercicio o puedes buscar diferentes alternativas. Si tú ya eres profesional del fitness, no te costará demasiado trabajo encontrar alternativas para tener distintos ejercicios desde este prisma, desde esta idea. Por ejemplo, un ejercicio que me parece bastante completo, dejando el peso sobre una sola pierna, flexionamos la rodilla. No solamente desbloqueándola, sino que incluso si mi nivel de equilibrio es bueno, puedo flexionar aún más buscando una desestabilización mayor. La pierna, en este caso mi pierna derecha está extendida con el pie en punta y desde ahí hago lo que yo llamo un barrido. Abriendo la pierna en círculo, pap, 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 y llevas atrás hasta llevar el pie ahí por el otro lado. Vuelves y hacia adelante. Fíjate, estoy en una situación bastante inestable, pero mi cerebelo es capaz de poner en marcha los tres sistemas reguladores del equilibrio y mantener la posición lo más estable posible. Desde ahí, si quiero implicar un mayor número de grupos musculares, pues puedo incluir, por ejemplo, subir y bajar, trabajo de cuádrices, lo que sería una escuadra, una pierna. Sin embargo, si paro ahí, abducción y puedes hacer un trabajo óptimo para glúteo medio. Y por último, si paras atrás, pues puedes trabajar la extensión de cadera para glúteo mayor. Pero la idea fundamental, la idea básica, es el trabajar en una situación de desequilibrio en la cual mi cerebelo está controlando la situación en todo momento. Este sería un primer nivel de dificultad relativamente sencillo. Si quiero incluir un poquito más de dificultad, ojo, la dificultad siempre la tiene que poner el usuario. Cada uno tiene que buscar su punto óptimo de equilibrio. No tenemos por qué bajar todos hasta abajo cuando realmente igual no estamos capacitados para ello. Pero, bueno, como vais a ver en el siguiente ejercicio, son ejercicios sencillos. Yo hago una flexión lateral, la pierna de apoyo siempre está con la rodilla flexionada, y desde ahí aguanto. Este sería mi punto de equilibrio. Cuatro, tres, dos, uno, y vuelves a la posición inicial. ¿Correcto? Sencillo. ¿Quiero darle un mayor nivel de dificultad? Busco el punto de equilibrio, que me voy, aguanto, y desde ahí, fíjate en mi pierna, glúteo medio. Quiero darle mayor dificultad aún. Subo brazos, aguanto, y bajo. Puedes buscar tus propias alternativas, partiendo desde esta idea de inestabilidad o de desequilibrio. Ya sé que muchos de vosotros quizás hayáis trabajado con material, hayáis trabajado sobre fútbol, sobre superficies inestables. Bien, ves que no en todos los casos necesitamos materiales caros o materiales costosos para buscar esos desequilibrios. Simplemente eliminando puntos de apoyo ya los tengo. Esto que acabo de hacer sería un equilibrio lateral. También puedo hacer un trabajo de equilibrios frontales. Procedo a ello. Flexiono rodilla, flexiono cadera, extiendo la pierna y aguanto. Cuatro, tres, dos, uno, y subo. Los ejercicios siempre los tenemos que realizar de forma lenta y controlada, activando suelo pélvico y transverso. ¿Que quiero implicar un mayor número de grupos musculares o quiero complicar un poquito el ejercicio? Primero, desde ahí, rotación a un lado, vuelves al centro y al otro lado. ¿Que quieres trabajar un poquito el glúteo mayor? Ahí lo tienes. ¿Que quieres trabajar la porción escapular, la parte alta de la espalda? Ahora, bajas y subes, bajas y subes, bajas y subes. Más alternativas, brazos al frente y abres, brazos al frente y abres. Subes controlando el movimiento. Bien, mi pregunta cuando hago estos ejercicios a mis alumnos es Oye, ¿qué músculos estáis trabajando? Y la respuesta es muy variopinta. Cuando hago un curle bíceps, todo el mundo me contesta. Bíceps, cuando hago estos ejercicios, la gente se queda pensativa. ¿Qué estoy trabajando? Las piernas, cuádrices, espesurales, glúteos, gemelos, región abdominal, parte alta de la espalda. Trabaja prácticamente todos, todos los grupos musculares. Sobre todo esos pequeños músculos que son los músculos estabilizadores. Que tan poca atención les prestamos en muchas ocasiones en los gimnasios. Por eso la gente tiene problemas posturales, ¿no? Como la hipercifosis, como la hiperrodosis, por acortamiento de las cadenas posteriores. Con este tipo de entrenamiento lo que busco es Trabajo de fuerza en los músculos estabilizadores y trabajo propioceptor para adquirir una postura correcta y adecuada. A partir de aquí, experimenta, investiga, ponlo en práctica en tus sesiones. Y simplemente te puedo decir que desde Vago, desde el IRCA y desde el Portal Fitness, en mi nombre es Carlos Barbado, espero haberte apoyado y haberte dado algunas ideas interesantes para que puedas mejorar como profesional. Gracias por tu atención. Gracias por ver el video.